Jury Macto Joyas hechas a mano Diseñadas con la intención de hacerte brillar Luz Style Makeup and Lifestyle En Dermatomy Luce un rostro de impacto Y hoy en Decerca con René estoy super feliz de poder recibir a la máxima representación de Miss Ongura Bienvenida a Miami Gracias, muchísimas gracias Estoy super feliz de estar acá y quería darle las gracias a Mua Cosmetics por tenernos aquí Cuéntanos, viajaste desde acá a Miami para tu país Te preparaste para participar en el concurso y ganaste ¿Cuál es ese valor agregado para dejar tu país en alto? Bueno, más que todo quiero representar la esencia y llevar a Honduras Ser la voz, no solo mi voz, sino de todos los hondureños y de todas esas voces que han sido enmudecidas Es un honor para mí poder decir que yo soy Miss Honduras y que represento la esencia de la mujer Y yo quisiera saber cuál es esa clave que tienes para tú poder clasificar este año Bueno, dedicación y ser yo misma Hacer todo, cada día despertarme y ser la mejor versión que yo pueda hacer y darlo todo y más allá Estas fueron las impresiones de Miss Honduras acá en De Cerca con René